aquí. Derechos humanos, los esclavos. Decía Aristóteles en su libro Política, que ya tendrás que estudiar Aristóteles en segundo basierato. Dicen los esclavos, en una casa se necesita un determinado número de instrumentos. Tío, ¿no? La lavadora, el butano. Parte de ellos son inanimados. Los otros están vivos, por ejemplo. Un instrumento de la casa que sea inanimado. La tele, la fregona, ¿vale? Los otros están vivos. El esclavo es un instrumento vivo, ¿vale? Un esclavo no es una persona, es un instrumento. Una propiedad es algo de una persona que vive sometida a la autoridad de un señor. Hay personas inferiores. El empleo de su fuerza corporal es la mejor parte que se puede sacar de ellas. Dice, ¿qué razones daba Aristóteles para que existieran esclavos? Pues que hacía falta, que había gente que era inferior, ¿no? Por lo menos que hagan algo en la vida, ¿sí o no? ¿Qué opinas de ellas? ¿Qué te parecen esas razones? ¿A ti te parece que hay personas inferiores? ¿Sí o no? Sí. No, le estoy preguntando a Rocío. ¿En qué sentido? ¿Cómo que en qué sentido? Aquí dice que hay personas inferiores. Que lo mejor que se puede hacer con ellas es usarla como instrumento. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo sabe? Si crees que no, ¿cómo que no sabe lo que hay que hacer? ¿Qué razones daba Aristóteles para que existieran esclavos? ¿Y cuál es tu opinión sobre ellas? ¿Cómo que no sabe? ¿Por qué? Todos tenemos que ser iguales. ¿Y por qué hay gente que cobra más que otra gente si todos tenemos que ser iguales? ¿Por qué yo cobro menos que Cristiano Ronaldo? ¿Por qué? Si todos tenemos que ser iguales. ¿Por qué una gente que les pega pata a un balón tiene que cobra más que uno que enseña? Pregunto. ¿Entonces tú crees que Aristóteles tiene razón o que no? ¿Y qué opinas de lo que piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Que todo el mundo qué? ¿Que todos somos iguales? ¿Cómo? Que tendríamos que ser todos iguales. Todo el mundo tendría que obrar lo mismo según eso, ¿no? ¿O no? ¿Por qué no? No, que no tendría que haber gente por un lado rica o por otro pobre. Eso. Eso es lo que pasaba en ese momento. Hay gente ahora mismo que piensa lo mismo que Aristóteles. Que hay gente que sirve solo como esclavo. Exactamente. Que ellos pueden acumular toda la riqueza porque ellos lo merecen y los demás no lo merecen. Porque ellos creen que lo merecen. Yo no creo que lo merezcan. Entonces, son muy políticamente correctos y dicen lo mismo que tú piensas, que todos somos iguales. Ellos dicen que todos somos iguales, pero el dinero para ellos. Cristiano Ronaldo, sí, todos nos merecemos, pero el dinero para él. ¿Entiendes? No lo reparte. Entonces, no hemos avanzado nada desde esa época. Se dicen las cosas, pero no se hacen. Se dicen que hay unos derechos humanos, pero se están conculcando una y otra vez. Dejando a gente morir de hambre para que otros puedan jugar para el fútbol. Solo jugar. Yo entiendo que ellos generan el dinero, pero si la gente no fuera al fútbol no generarían nada. ¿Todos somos iguales? Yo creo que no. Yo creo que soy mejor que Cristiano Ronaldo. Yo creo que soy más útil para la sociedad que Cristiano Ronaldo. Yo creo que es un ser inferior, que solo puede usar su fuerza corporal, que es lo mejor que podemos sacar de él. Ahora, ¿qué pasa? Que no necesitamos tanta fuerza corporal. O sí. Entonces, tenías que tener un esclavo para todo. Entonces, ¿somos todos iguales? Sí. Pero hay gente... ¿Has dicho que no? Sí, lo somos. Todos merecemos respeto. Todos merecemos lo mejor. Pero hay gente... Yo creo que sí es así. No, porque los pobres no tienen... ¿Por qué? Porque hay gente que sigue pensando como Aristóteles. Simplemente. ¿Y por qué se crean por el dinero? Se creen que se lo merecen. Se creen. Se creen. Pero yo no creo que una persona por... Por pintar, merezca más o menos que otro por cocinar. No lo creo. Aunque lo haga mejor. No lo creo. Yo creo que si tienes un don... Es para ayudar a los demás. No para ganar más dinero, para fastidiar a los demás. Y para que los demás tengan menos. Si tienes un don, es para ayudar. No para fastidiar. Creo yo. ¿Todos somos iguales? No. Todos somos distintos. Pero significa eso que alguno merezca menos que otro. No. Cada uno es distinto. Yo soy distinto a ti. Aquel es distinto al otro. Me da igual. Todos lo merecen. Menos este. Entonces, ¿qué vas a poner? ¿Qué opinas de esas ideas? Que no se puede tratar una persona como si fuera una herramienta, ¿no? Son personas. Y todas las personas merecen un respeto. ¿O no? No somos iguales. No somos iguales. Yo creo que sí. Hasta que los pierde. ¿Cómo? ¿Cómo? Tendríamos que tener los derechos, ¿no? Y los mismos deberes. Y los mismos deberes, exactamente. Y no es así. Por desgracia. Ojalá fue así. Y a veras cómo va mismo todo. ¿Hay personas inferiores? No. ¿Por qué había esclavos? La diferencia entre una persona fuera un esclavo y fuera un rico es donde había nacido. O la familia en la que había nacido. Eso no es razón suficiente para que tú no te merezcas los mismos derechos que el otro. A ver lo que vas a poner. Entonces, vamos a poner el armario. Ahora es solo un hará... Vamos a poner aquí. Gracias.